Hola queridos amigos, queridos Changos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien. No quería hacer mucho ruido porque está Isa y la desperté con mi con mi ruido del vídeo, pero bueno, acá estamos para hacer las 100 preguntas en 5 minutos, 100 preguntas en 5 minutos y este vídeo no tiene que estar editado ni nada, así que bueno, le tenemos a Pia, hola Pipi, acá estamos, que me va a hacer las preguntas, así que bueno, después si quieren se las hacen, ahí está. Disculpen los ruidos, vamos a poner el cronómetro, tengo miedo, estas preguntas se las mandaron todas a Pia en su Instagram, bueno, le mandaron a ella, así que yo no las he visto, les juro por mi hija que no las he visto a las preguntas, así que no sé con qué me va a salir, y me da miedo, tengo miedo en este momento, eso es lo que tengo, ¿para qué voy a poner el cronómetro? el cronómetro, y cómo lo pongo? Pónelo ahí atrás. Si, pero no se lo va a ver. Bueno, después lo pone. No se lo va a ver. Ahí está, esto es televisión en vivo. Bueno. Bueno, vamos a empezar. ¿Está lista? Sí. ¿Lista? Bueno. Vamos. ¿Qué se siente tener una hija de Boca? La quiero matar. ¿Te harías de Boca por 100 millones de dólares? No. ¿Cuándo empezaste creíste que ibas a llegar tan lejos? No. ¿Te harías un tatuaje gallardo? Sí. ¿Te irías a vivir a otro país? Sí. ¿Dudaste de tu sexualidad? No. ¿Invitarías a un fan a tu casa a ver un partido de River? Sí. ¿Te llevaron preso alguna vez? Sí. ¿Riquelme te gustó como jugador de fútbol? Sí. ¿A cuántos años fue tu primer hijo? A los 21. ¿A qué edad te quedaste pelado? A los 26. ¿Gol qué más gritaste? El de Pinti a Boca. ¿Tener 10 millones de suscriptores o tener 10 millones de seguidores en Instagram? En YouTube. ¿River o tus hijos? Mis hijos. ¿Tu ídolo en el fútbol? Francescoli. ¿Qué piensas de Sao Paulo? Buen equipo. ¿Ver campeona River de Mundial de Clubes o Argentina campeona del mundo? ¡Ay, qué hijos de puta! ¡River! ¿Cómo pasaste el 26 del 6 del 2011 después del partido River vs el Grano? La pasé muy bien, nada, horrible. Uno de los peores días. ¿Cuándo volvés al Monumental? Todavía no sé. ¿Te gustaría ir a la cancha de Boca? No. ¿Quién te hizo de River? Mi abuela. ¿Pensaste en dejar los videos? No. Siendo sincero, ¿cuál fue el jugador de Boca que más admiraste solo por cómo jugabas? Oscar Córdoba. ¿Sos socio de River? No. ¿Alguna vez reconociste que Boca era mejor que River en la época de Bianchi? Sí. ¿Cuál es tu próxima meta a nivel personal? Eh... No tengo la más puta idea. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. ¿El mejor año de tu vida? Eh... Todos los que nacen en mi hijo. ¿De qué signo sos? Escorpio. ¿Alguna vez te agarraste trompadas por el fútbol? Sí. Vale. ¿Cuántos años te ves? Eh... 40, 39. ¿Fuiste infiel? No. ¿Sueño que no pudiste cumplir por algún motivo? ¿Sueño? Eh... No. Estudio en periodismo deportivo. ¿Harías un video con los Diplisentes? Sí. ¿Vas a ver algún partido de la selección el año que viene? Todos. ¿No te agarra dolor de garganta cuando gritas los vales? A veces sí. ¿Messi o Maravanna? Messi. ¿Naciste con el gorro puesto? Sí. ¿Armanio o Barobero? ¡Ay, la pregunta que horrible! Eh... Barobero. ¿Es coco o gorre? Es coco. ¿Qué pasa si tu hijo se hace de boca? Es lo mismo que te puede... Ya ha pasado... No, no. Nada. ¿Tendrías otro hijo? Sí. No. ¿El equipo más difícil de la Superliga? Eh... Mmm... Arsenal. ¿A qué país tienes? A... La Polinesia. ¿Qué sentiste cuando conociste a un muñeco? No. Mucha emoción. ¿Cómo resonaste cuando te dije que ibas a ser abuela? Eh... No me morí, así que eso es un avance. ¿Cambiarías la Libertadores por un Mundial ganado de la mano de Messi? No. ¿Pensaste en ser futbolista? Sí. ¿Qué te motivó a hacer los videos en YouTube? ¿Rápido? Nada. ¿Dónde vivís? No sé... Me gusta el fútbol. ¿Dónde vivís? En el Roger. ¿Estás conforme con lo logrado? No. ¿Cuántas veces lloraste por River? Muchas. ¿A qué edad perdiste su virginidad? A... Los 19. Soy viejo. ¿Qué harías con toda la empresa del mundo? Eh... Nada. Trataría de que mi hijo esté bien. ¿Serías hincha de boca por un día a cambio de la felicidad y dinero para tu familia? Ay, qué hijos de puta que son. Es por un día. Es por un día. Sí. Amo. ¿Qué opinas del nuevo presidente? Eh... Que... Me encanta. ¿A cuántos años te hiciste el primer tratamiento? A los... 22. ¿Cuál es el segundo nombre de Mati? Enzo. ¿Quién gana el Mundial en 2020? Ganamos nosotros, carajo. Amo. Argentina. ¿Cuánto pesas? Ahora... 67. ¿Te consideras famoso? No le amo. Eh... No. ¿Mejor jugador de River? Eh... Enzo Pérez. ¿Sueño cumplido? Ganarle a Boca a la final más importante. Pinola. Eh... Pinola. ¿Promesa por si Riel sale campeón en 2020? Eh... Otro tatuaje. ¿Tu ídolo de chico? Francescoli. ¿Belgrano Talleres? Talleres. ¿La peor locura que hiciste por tu club? Eh... Bueno, si lo pasamos un poco al fondo. Eh... La peor locura que hice... Eh... No sé. Me quedé un... Un día entero en Buenos Aires con el colectivo parado. ¿Peliculas favoritas? Armagedón. Mejor técnico que no sea Gallardo. Eh... Ramón Díaz. Mejor jugador de la Superliga que no sea de Río. Ay, Dios. Eh... No. Ni idea. Ni idea. Ni idea. No se me vende ninguno. Mejor equipo del interior. Instituto. La mejor hinchada del país. La de Río. Que no sea la de Río. La de Racing. ¿Sos feliz? Eh... Más o menos. ¿Te crees parecido a Pinala? No. Aunque todos me dicen que sí. Pinala. ¿Dejarías YouTube por un millón de pesos? No. ¿Alguna vez pensaste que ibas a tener tantos suscriptores? No. No. ¿Crees que este River le gana al Boca de Bianchi? Sí. ¿Cuál fue tu primer beso? ¿Cuándo fue tu primer beso? ¿Mi primer beso? Uff... No sé. Tenía 10 años. ¿Jugaste al fútbol? Sí, fue. ¿Alguna vez le dijiste a tu hija que sea hincha de River? Sí, mil veces. ¿Pensas ir a algún partido de la Copa América? Sí. ¿Cuál técnico de River querés que regrese o está bien con Gallardo? No, que se quede Gallardo por vida. ¿Por qué te separaste? No, porque no nos llevamos bien. ¿Cuál fue tu mayor error? ¿Mi mayor error? Eh... Tengo muchos. Necesito un video solo para eso. ¿Te gustaría ese relator o locutor para River? Ya soy. Ah, para River? Sí, más vale. ¿Crees en la vida después de la muerte? Sí. ¿Sos virgen? Sí, te lo juro por México. ¿Hay fancuchos para rato? Sí. ¿Alguna vez preguntaste por extensiones de pelo? No. ¿Crees que el grupo de River es el más complicado de la fase de libertad? Sí. Más difícil. ¿Te gustaría visitar España? Me encantaría. ¿Qué tan difícil es la vida de padres? No, no es tan difícil. ¿Te fueron infiel? Sí. Sí. ¿Te consideras viejo? No. ¿Qué te ves haciendo en 10 años? Eh... Más viejo de YouTube. ¿Poker o truco? Póker. ¿Sos romántico? Mucho. ¿Tu principal objetivo en el 2020? Eh... Meterle muchas pilas a esto, a mi trabajo. ¿Mayor miedo de la infancia? Eh... 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 No sé. ¿Que me dejaron solo? Ya está. ¿Eso? Sí. ¿Listo? Bueno... 7 minutos. ¿Fueron 7 minutos? ¿No fueron 5? ¿7 minutos? 52. 52. Se nos bandemos un poquito. Bueno, es que había alguna... No sé si respondí, porque era muy rápido. No le respondí 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 rápido. ¿Está? Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno. Espero que les haya gustado el videito. Que se han sacado todas las dudas. Si quieren hacer alguna otra pregunta, háganla ahí abajo. No sé si la voy a responder. Pero... Forras. Pero... Eh... Me encanta porque me dice, cuida los fondos. Eh... Cuando filmé y tengo un ventilador atrás. Ay... Este es hermoso. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Y si quieren que... A ver, vamos a hacer que este videito tenga... Por lo menos dos mil likes. Si... Si este video... Para... Si este video llega... A los cinco mil likes. Que son una banda. Le hacemos lo mismo, pero a ella. Las preguntas. Las preguntas. Cien preguntas. Pero pilla. Lo subimos acá en el canal. Gente, gracias por estar del otro lado. Se los quiero mucho. Dale like. Suscribite. Hacé todo lo que ya sabés que tenés que hacer. Ahí abajo podés dejar los comentarios. En serio. Nos vamos con ella. La nieta más linda del mundo. Y nos vemos. Chao. Cinco, cuatro, uno. Un saludo. Los competitivos es el día de hoy. Cháu. 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 Gracias por ver el video.